Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. A raíz de que en la mañana de este lunes se informó que unidades militares del Ministerio de la Defensa asumieron el control de manera momentánea de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, lo cual forma parte de una operación que se realiza para ocupar posibles armas de fuego y blancas dentro del recinto carcelario, a los reos solamente se les ha dejado el colchón para dormir. De acuerdo con informaciones obtenidas por Listín Diario, a un gran número de los encarcelados se les ha despojado de muchas de sus pertenencias. La operación se mantiene en vigencia desde las primeras horas del lunes y ha afectado el desenvolvimiento rutinario de los residentes de la zona cerca del recinto carcelario, quienes han tenido dificultad para entrar y salir de sus viviendas. Según lo informado desde la Procuraduría General de la República, la medida busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de miles de personas privadas de libertad, que podrían verse expuestas a situaciones de violencia. La Oficina Nacional de Meteorología emitió este lunes una alerta meteorológica para 13 provincias debido a posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como también deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas, a causa de las lluvias registradas en las últimas horas en el interior del país. Las provincias en alerta son Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Dajabón, Monseñor Noel, Duarte, Valverde, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat y Hermanas Mirabal. La ONAMED informó que la presencia de un sistema frontal localizado sobre la parte norte de nuestro territorio estará provocando nublados desde tempranas horas con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento, mayormente concentrados hacia las localidades de las regiones noroeste, norte, nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Sobre el resto del territorio se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento ocasionales. Debido a las lluvias ocurridas y las pronosticadas, se mantienen varias provincias en alerta meteorológica ante la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañanas, así como también deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas. A juicio del director de la fiduciaria Banreservas, Andrés Vanderhorst Álvarez, la figura del FIDEICOMISO sería lo más adecuado para administrar la central termoeléctrica Punta Catalina. Indicó que la propuesta que tenía el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y que fue expuesta claramente por el ministro de Hacienda del gobierno anterior era de vender el 49% por 500 millones de dólares. Sobre la duración del FIDEICOMISO dijo que bajo este mismo esquema se hizo R.D. Villal y Ciudad Juan Bosch y que todos los FIDEICOMISOS públicos y privados también normalmente son a 30 y 40 años. Andrés Vanderhorst Álvarez dijo que es falso lo que se ha estado diciendo de que el FIDEICOMISO no es transparente y añadió que el mismo le da capacidad al Estado de poder propiciar que se haga una buena gerencia a sectores como la ONSA y el Metro sin la necesidad de venderlos. En el plano internacional, el ex primer ministro haitiano Fritz Alphonse Yen, escogido presidente interino en una votación celebrada por organizaciones políticas y de la sociedad civil no reconocida por el gobierno del país, prometió dialogar con los actores de la vida nacional para alcanzar un acuerdo. El primer ministro de Haití, Alian Elri, desconoce por completo la votación que celebró la denominada Comisión Nacional de Transición. Yen aseguró que no hay ganadores ni perdedores al considerar que se podrá hablar de ganar cuando se encuentre un consenso nacional. En ese sentido, el político afirmó que ese será el momento cuando se garantice la seguridad de todos los ciudadanos para que puedan circular libremente por el país. Planteó en ese orden la organización de unas buenas elecciones democráticas en el país en las que todos los candidatos puedan circular por todas partes para hacer campaña. Reguladores de salud de Estados Unidos otorgaron el lunes la aprobación completa para la vacuna de Moderna contra la COVID-19, una inyección ya aplicada a millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia hace más de un año. La medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos significa que la agencia ha completado las mismas revisiones rigurosas y prolongadas para la inyección de Moderna, al igual que a decenas de otras vacunas verificadas desde hace tiempo. La decisión fue impulsada por evidencia en el mundo real de más de 200 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos desde que la FDA autorizó la aplicación de la inyección en diciembre de 2020. La agencia dio su aprobación completa para la vacuna de Pfizer en agosto pasado. En nuestra sección de farándula, en la tarde de este lunes, se confirmó la muerte de la actriz Dora Cadavid a sus 84 años. Recordada por su papel de Inés Ramírez o Inesita, la modista de Hugo Lombardi en la serie Yo Soy Betty la Fea, también se desempeñó como locutora y cantante, acumulando así más de 60 años de carrera. El hecho ocurrió en la clínica Chayo, ubicada al norte de Bogotá, y de acuerdo con María Cecilia y Ana Cristina Botero, familiares de Cadavid, las causas de su muerte estuvieron asociadas a problemas respiratorios. A través de un comunicado dieron a conocer que la artista recibió cuidados por parte de ellas dos y también de la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores, quienes estuvieron muy pendientes de su salud durante los últimos años de vida. En ese sentido, vale mencionar que ella pasó sus últimos momentos en el hogar Santa María por decisión propia, pues como lo indicó en varias ocasiones, no quería hacer una carga para sus sobrinas. Sin embargo, ellas estuvieron a su lado hasta el último momento. Tras conocerse la lamentable noticia, muchos referentes de la actuación en Colombia y amigos compartieron diversos mensajes de condolencia y agradecimiento por el gran legado que dejó la paisa. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.